Alvarito, ¿cómo estás? Bien, qué lindo. Te vi bailando, te vi tirando unos pasitos, Álvaro. Sí, vos sabés que es viernes. Es viernes, es viernes. Nuestro cuerpo lo sabe, ¿eh? Tenés que venirte a bailar, Álvaro, me parece, porque te vi ahí. Pues sé que hace mucho que no curto la minonga, así que... Mal, así es mal. Una vez cada 15 mínimo. Muy bien, bien ahí. No más porque me expulsan de hogar. Escúchenme en casa. Sí, una vez cada 15. Bien, vamos. Alvarito, ¿qué has traído hoy? Habíamos dicho que hoy estamos dedicados a... Sí, sí, son las plantas... Esta, por ejemplo, es la famosa margarita africana que tiene muchísimas variedades. La gente conoce generalmente la de color amarillo que tiene la típica forma de margarita más pequeña. Esta planta es originaria de África. Y hoy estamos dedicados a África. Álvaro, ¿por qué llega a Córdoba? ¿Y cómo llega a Córdoba esta margarita? La mayor parte de las plantas de origen africano llegan a América a través de los colonizadores. Bien. Cuando se empiezan a ir plantas de acacia, a Europa y hacia ahí al resto del mundo. Es más, hay algunas plantas que ahora son bulbos originarios, por ejemplo, de América, pero son importados de Holanda. Se ha tenido tanta mezcla en el mundo y se van adaptando de distintas regiones. Esta, por ejemplo, la margarita africana, florece toda la primavera y todo el otoño, dos veces al año. Es una planta linda, muy elegida, para adornar los jardines, porque es floribunda. Es decir, es de aquellas plantas que se llenan completamente de flores y el abanico de colores múltiples. Qué linda. Necesita buen riego, dos o tres veces por semana. El suelo ideal para esta planta, que es de Sudáfrica puntualmente, es arenoso, más bien pedregoso. Bien. Entonces, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que es un suelo de altísimo drenado. Esos suelos que no almacenan agua bajo ningún concepto, no obstante lo cual, es una planta que requiere de bastante riego. Tiene un desarrollo de aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. La temperatura ideal siempre es en torno a los 20 grados, pero resiste heladas, heladas leves, digamos. O sea, es resistente al frío. Por lo tanto, la margarita africana es muy aconsejable. Suelen atacarla pulgones. Es el único, digamos, dentro de las plagas habituales de este tipo de planta, el pulgón es el único que hay que prever un pulgón negro. Es diferente del verde que suele haber en otras plantas. Suele atacarlo. Si aparece, hay que aplicarle sipermetrin o dimetobato. Una sola aplicación por año va a ser suficiente. ¿Te parece que compartamos con nuestro jardinero y jardinera un secreto de esta planta? Ya lo quiero, secretito. Ya lo quiero. Bien. Esta planta se reproduce por esquejes, por ejemplo, esquejes tiernos, untándolos en hormonas de ensalizamiento. Y la otra forma, la que usan los productores, es la semilla. El proceso del semillado que se produce cuando termina la flor, en esta variedad específica de la margarita africana, solo dura dos años. De modo tal que no sirven semillas para almacenar largo tiempo como en otras especies. Y particularmente, y esto es lo que quiero recomendarles, si compra el sobre de semillas para plantar, acuérdense que es una planta perenne, que va a tener larga vida. Fíjense bien la fecha de vencimiento, porque si tuviera más de dos años, no es aconsejable plantarlo, y lo más probable es que la viabilidad sea de un porcento. Buen dato, ¿eh? Fecha de vencimiento para las semillas. Para la de esta variedad de plantas. Álvaro, cuando pensamos en el jardín, ¿en qué lugar recomiendas ubicarlas? Pleno. Se venían a la mente los canteros de ingreso de los hogares con esta planta. Porque además es redondeada, así que es muy bonita. No es muy aconsejable tenerle macetas, salvo que sean macetones grandes, y sí necesita una irradiación solar intensa. Es una planta que necesita mucho sol, se pone más bonita y florece más en la medida que recibe mayor insolación. Y no le hace nada el sol de verano, así que es una planta bastante resistente. Pleno sol, bastante riego, suelo más que arenoso. Los productores aconsejan pedregoso, es decir, arena más gruesa, de modo tal que nos aseguremos que el drenaje sea importante. Me encantó, Álvaro. Muchísimas gracias, como siempre. Hoy regalamos un voucher Gentilesa de Macetas Córdoba. Son múltiples las preguntas, las consultas que llegan para vos. Recordemos que hay un rinconcito virtual donde esas preguntas se pueden canalizar. Sí, claro. El rincon que hemos creado se llama Vivero Terapia, todos juntos, en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, cualquiera. ¿Pinterest también? Pinterest también, sí. Qué maestro. Y hago siempre la aclaración porque esos son sitios de cooperación entre jardineros y no que me sigan a mí en mis redes sociales porque yo además de jardinería hablo de política y eso no es muy aconsejable para escuchar. Bueno, pero si te quieren seguir, que te sigan, Álvaro. A mí me encantan los análisis políticos. Prefiero que me sigan por las plantas. Aparte, leo tu análisis político y después veo algunas flores hermosas. Como que voy compensando, Álvaro. Qué lindo mimo de primavera. Los dos frentes. Sabes que te sigo, Álvaro. Muchas gracias. Es más, me gustaría que tenga una columna política, Álvaro, porque es muy filoso. Y todo lo que me decís se cumple, Álvaro. Bueno, ya lo invitamos. Los sábados a las 14 y 30 en el programa Sábado de Informales de Radio Universidad, en nuestra casa, el programa de Toto Colombo, yo hago una columna política. Así que los que quieran sufrir un poco, los invito a que nos hagan. Me gusta. Decime rapidito, ¿baja el dólar? No, sube.